¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Aves en Movimiento. Mi nombre es Hernán y esta vez el Aves en Movimiento es el Año Blanco, una especie que está presente en gran parte de América. Te cuento que volví a trabajar con un nido. Me encantan estas situaciones, por supuesto, respetando a la especie que están edificando, poder acercarme a ellas para poder registrar algunas imágenes que de otra manera no nos podríamos ver y no las podría compartir. En este caso, nidificaciones de otoño y de invierno. Una particularidad que está presente en algunas rapaces, que no todas las temporadas se dan, pero en algunos casos sí podemos registrar. Que tengan dos nidificaciones en el año, y en este caso durante el invierno. ¿Qué particularidad tiene esto? Podríamos decir, por ejemplo, que sería más fácil para algunas especies poder detectar en el pasto, más abierto por las heladas, más raleado por las heladas y por el frío, a los roedores que se mueven sigilosamente. Por otro lado, tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. Muchas veces las rapaces aprovechan picos de abundancia de roedores para poder tener una segunda crianza. Los heláneos están presentes en gran parte de América en distintos ambientes, pero generalmente los podemos encontrar en espacios abiertos, en estepas, en sabanas y en campos abiertos con algunas arboledas, como es el caso donde yo pude registrarlos. Bueno, acompáñame y te sigo contando y vemos algunas imágenes. La pampa húmeda de Argentina, grandes extensiones de suelo fértil donde se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas. En terrenos donde prosperan los pastizales, es un lugar donde vive una gran variedad de micromamíferos. Lauchas y ratones de diversas especies son el alimento de algunas de las rapaces nocturnas y también diurnas, como el gavirán planeador, el tahuató y también este macho de Falcos parverius, que se toma su tiempo para comer a su presa. De todas las especies, la que más me gusta ver cazar es el elanio blanco, también llamado milano blanco o milano cola blanca. También recibe el nombre de bailarino cometa, denominación que se toma al verlo alconear, cuando se queda suspendido en un punto fijo hasta que detecta su presa. Entonces, se deja caer sobre ella, con las alas hacia arriba y las patas extendidas. Para la segunda quincena de abril, comienza el cortejo. La pareja vuela muy juntas, mientras el macho realiza algunas acrobacias. El nido, con forma de taza profunda, fue hecho de palitos. Luego de 30 días de incubación, nacieron tres pichones. Para los últimos días de junio, se puede ver a los polluelos más activos. El nido fue construido unos 5 metros de alto, sobre una planta de acasio negro, una especie invasora, que está generando muchos problemas en distintos ecosistemas naturales. Ambos padres han estado alimentando a sus tres pichones. Cazando en los campos cercanos, la mayoría de las presas son roedores, y en algunos casos son invertebrados. Podemos ver que el plumaje del adulto tiene gris en el dorso, blanco en el vientre, hombros y punta de las alas negro. Es llamativo el iris rojo de sus ojos. Han pasado más de 15 días de su nacimiento. Cada vez están más activos. La especie se distribuye en el sur y el oeste de los Estados Unidos, norte de México, América Central, centro y este de América del Sur, hasta el sur de Argentina y Chile. Se encuentra separada la especie en dos razas. Para visualizar a los roedores, se mantienen volando en suspensión, en un punto fijo en relación al suelo. Al enfocar al roedor, se dejan caer sobre él. Luego, con una pata recogida, levantan la presa y la llevarán hasta el nido. La pata recogida, levantan la presa y la llevarán hasta el nido. La pata recogida, levantan la presa y la llevarán hasta el nido. Los rapaces que consumen ratones son beneficiosas para el agro y la salud pública. Mantienen estable el número de roedores. Una pareja de laños con sus pichones pueden consumir unos 15 ratones por día. Los pichones son alimentados una o dos veces por la mañana y otras dos veces por la tarde. Ya tienen el plumaje completo. Son parecidos a los adultos, pero están manchados de castaño rojizo en el pecho, adobe ni dorso. El iris es naranja y la cola tiene una banda oscura. Son parecidos a los adultos, pero están manchados de castaño rojizo en el pecho. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cada vez que detectó el ratón se deja caer sobre él y lo atrapa De ahí al nido Gracias por ver el video Al entrar en la cuarta semana de vida y en las tardes soleadas Los pichones se ejercitan batiendo las alas ¡Suscríbete al canal! Este joven recibió mal al ratón y no lo puede dar vuelta para tragarlo Sus hermanos atentos y respetuosos miran Ahora sí, primero la cabeza y por último quedará de tragar la colita ¡Gracias! ¡Gracias! Después de permanecer unos 40 días en el nido Los jóvenes están listos para abandonarlo Aún volverán y permanecerán junto a sus padres un largo tiempo Bien, conocimos un ave más en movimiento Yo disfruté mucho haciendo estas tomas Espero que a vos también te haya gustado Te espero en tus comentarios Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias!